Buenos días, compañeros, vamos a hacer una invitación para que nos pasen, compren su boletito, para que pasen hoy, buena noche, y tan cuidado en esta educación. Ahora sí, vamos a hacer la pista de la clave de los dedos bonitos. Vamos a hacer la pista de la clave de los dedos bonitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!